¿Qué tal amigos? Los saludos de Miguel Chino Pérez de Guadalajara, Jalisco, México, con un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les voy a decir lo que originó una falla, una falla de un inyector, todo, todo, todo lo que originó. Ok, esta máquina daba marcha, daba marcha, pero jamás arrancaba, si no le suministrabas poquito arrancador a la admisión o una leve gotas de gasolina, no arrancabas si no hacías eso. Después de poner arrancador o gasolina, arrancaba, trabajaba sin problema. Bueno, me puse a quitar los inyectores, porque los inyectores son los que provocan esa falla, de que dan marcha y no arrancan, si no dan muchas revoluciones el motor, porque ya no pulverizan el diésel. Entonces, quité los inyectores para corregir ese detalle. Bueno, una vez reemplazados los inyectores, ya los llevé a reparar, los puse y los vamos a probar. Bueno, ahí está la máquina en marcha. Bueno, como puedes ver, está en marcha la máquina, y vamos, para que veas, fíjate, para que veas la falla que hizo la máquina después. Pues, vamos a acelerarla al máximo nivel, se quita el seguro, se quita el seguro, se quita el seguro, y vamos a mover la máquina. Nada más que, ocupo las dos manos. Ahí estamos moviendo la máquina. Ahí estamos moviendo la máquina. Ahí estamos moviendo la máquina. Pero, para no hacer largo el video, después, vamos a desacelerar, en 20 segundos, que la máquina está revolucionada haciendo fuerza, la máquina, vamos. Se apaga la máquina. Se apaga la máquina. Bueno, ahorita yo la apagué. Pero, la máquina, para que veas la falla. La máquina ya está reparada. Quiero que, te estoy explicando la falla que hacía. La atacabas, atacándola en 20 segundos, 30 segundos máximo, la máquina se apagaba, como que si tú la apagaras, le quitaras la corriente. Si la dejabas en baja, la máquina podía mantenerse 10 minutos, 15 minutos, pero atacándola, dándole presión de diésel, la máquina se apagaba en menos del minuto. Bueno, ahora fíjense bien, y qué tipo de falla hizo este motor, después de que yo reemplacé los inyectores. Bueno, vaya, los mandé a reparar, mandé a reparar los inyectores, y fíjense qué tipo de falla me hizo, después de que reparé los inyectores. Y el motor prendía, al llavazo, instantáneamente prendía. En baja podía durar 15 o 20 minutos prendida en baja, pero si la acelerabas, o intentabas atacar, o revolucionada, la máquina hacía fuerza, se apagaba al minuto. Pero se apagaba instantáneamente, como que si tú la apagaras, se daba la marrón del motor. Fíjense bien, entonces, le checábamos lo de las diésel, los filtros, y los vaciaba, vaciaba los filtros. Se nos hacía raro, porque la máquina no hacía esa falla, antes de los inyectores. Entonces, bueno, yo le puse diésel a gravedad, aquí van, y aquí está el diésel. Le puse diésel a gravedad, directamente a la bomba cebadora. Entonces, me di cuenta que cuando acelerábamos la máquina y tratábamos de atacar en ella, se regresaba el diésel por la manguera hacia el bote. Se regresaba el diésel. Entonces, fíjate bien, chécale bien, para que no vayas a quitar la bomba de alta ni la bomba cebadora. Porque normalmente para allá te vas a ir, que está fallando la bomba de alta o la bomba cebadora. Pero aquí, en este caso, no era eso. Aquí, en este caso, una válvula check, los inyectores llevan válvulas check de antirretorno, que no dejan regresar. Una válvula check de un inyector quedó abierta, estaba pegada, y la compresión del motor le ganaba con fuerza a la presión de la bomba de alta. Y le ganaba con el diésel, lo regresaba hacia atrás. Un inyector que quedó abierto regresaba hacia contrapresión al revés y retornaba el diésel por la bomba cebadora. Bueno, ahora fíjense bien, la bomba de alta presión es esta. Y la bomba cebadora es esta. Y aquí lleva una válvula electrohidráulica, un sensor, que hace la función de la válvula IPR. Que si no tiene señal este sensor, o esta válvula electrohidráulica, corta el diésel y no va a arrancar el motor. No va a pasar diésel de aquí al riel de inyectores. En la válvula IPR del motor Navistar, o motor Vitroy, etc., etc., lleva una corriente de 12 voltios y un pulso de tierra que le manda a la computadora. En esta, en esta máquina, esta lleva 5 voltios, 5 voltios y lleva tierra. Entonces, para que no se te vaya a ocurrir ponerle 12 voltios, porque el motor, cuando, cuando, este motor Caterpillar C6.4, tiende a bloquearse cuando vea alguna anomalía de presión de diésel. Entonces, se bloquea y ya no hay señal aquí a la, a la válvula, al sensor. No se te vaya a ocurrir ponerle 12 voltios, porque vas a quemar, ya sea la computadora, o vas a quemar el sensor o la válvula electrohidráulica. Y bien amigos, pues de mi parte eso sería todo. Gracias por haber visto mi video. No olvides suscribirte a mi canal. Y aquí estoy, a tus órdenes. Gracias, hasta la próxima. Gracias.